Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga más, poderoso Dios, como según tal avanza, vamos a cantar, despierta, poderoso Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hoy, padres que buscan sus hijos muy desesperados, y parece que aquello que un día se emocionó ha pasado, y yo no me encuentro en la tierra, estoy desesperada. Y yo siento que todo mi cuerpo y mi ser ha cambiado, y en este lugar en que estoy, yo puedo solucionar. Hoy, mientras trabajo en la tierra, se gritan las almas. ¡Aleluya! 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 Por ahí, mientras trabajo en las tierras, que alcorocan las anteriores, Si de fiesta tu ronco llegará el comienzo, que no abres tu vida la merece, mi Cristo lo viene a buscar. Mi procura será lo mejor de tu vida, para cuando llegue este día, si no fueras de fiesta, perdíame el ciencias, que no abres tu vida la merece, mi Cristo lo viene a buscar. Mi procura será lo mejor de tu vida, para cuando llegue este día, si no fueras de fiesta, 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 si no fueras de fiesta ¡Bien! 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 No puedo buscar, pero no puedo dar, te da lo mejor de tu vida, para cuando llegues herida, que el cielo pueda conquistar, que el cielo pueda conquistar. Y el cielo pueda conquistar.